Soy Yolanda Vázquez Mazarigo, soy doctora en ciencias biológicas y estoy especializada en nutrición deportiva y estamos aquí en la serie de alimentos para deportistas con el aguacate. El aguacate es uno de los alimentos que no viene de nuestra cultura mediterránea pero que está muy introducido por las propiedades que tiene. Hace unos años si nos hubieran dicho que lo más sano que podíamos comer es un aguacate pues nos hubiéramos vuelto locos. ¿Por qué? Porque era considerada una de las pocas frutas que tenía más cantidad de grasas y como en ese momento las grasas eran las malas de la película todo el mundo eliminaba el aguacate pensando tiene grasa con los sanas que son las frutas, la cantidad de agua, fibra, vitaminas y minerales para que vamos a tomar una fruta rica en grasas. Ahora ya sabemos que todas las grasas vegetales tienen propiedades cardiovasculares por esa función antioxidante y que ayuda a regular la inflamación de las arterias, a equilibrar el colesterol y ayuda también a prevenir el envejecimiento celular. Además las grasas del aguacate son poliinsaturadas como las del aceite de oliva y es muy rico en vitamina E que es una de las mejores antioxidantes que hay y además esta vitamina E también ayuda al sistema inmune con lo cual en esta época que llevamos de infecciones pues nos ayuda. Tiene más necio, tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene potasio, tiene fibra o sea que realmente es una fruta muy completa. Es verdad que es calórica porque la mayor parte de las calorías del aguacate 100 gramos tendrán aproximadamente unas 100 calorías y esas calorías la mayor parte vienen de las grasas. Pero ahora en nutrición estamos viendo que alimentos ricos en grasa no quieren decir que porque tengan muchas calorías vayamos a tener que eliminarlos de una dieta porque puedan provocar sobrepeso o obesidad. El aguacate se puede tomar perfectamente en una dieta para perder peso. Lo que tenemos que controlar es el resto de los alimentos y las cantidades. Es verdad que como el aguacate está muy rico cuando abrimos un aguacate pues nos da un poco de pena no comernos lo entero pero deberíamos tomar la mitad no más de la mitad y guardar la otra. El truco es dejar el hueso y cuando te comes la otra mitad del aguacate mantenerlo así para que no se oxide y dure más tiempo sin estropearse. Y una vez que tomas el aguacate no pongas otras grasas por ejemplo la famosa tostada de aguacate con tomate que todo el mundo postea en instagram no requiere aceite de oliva ni un queso que también es rico en grasas directamente con la tostada de aguacate y con tomate pues tenemos un desayuno saludable en el que el aguacate nos proporciona las grasas vitaminas y minerales el tomate también vitaminas minerales fibra y licopeno que es otro antioxidante y la tostada de ser posible de cereales integrales los carbohidratos y también parte de la fibra. Más cosas del aguacate nos ayuda a prevenir y mejorar la artritis la inflamación de las articulaciones porque por esas propiedades antioxidantes y por esa cantidad de grasa beneficiosa y también va a regular el azúcar y como os comentaba antes pues al final es ayuda al sistema cardiovascular y con todo lo que ayuda al sistema cardiovascular también ayuda a prevenir el envejecimiento neuronal previniendo enfermedades como el alzheimer y alguna la mayoría de las demencias seniles por eso es por lo que está tan de moda el aguacate y nosotros como deportistas podemos permitirnos en una dieta deportiva que tiene una ingesta calórica un poco más alta tomar esta fruta tan interesante rica en grasas y que la verdad es que está muy sabrosa no sólo en fruta fresca sino también la podemos utilizar para hacer un guacamole casero incluso en postres pues para hacer algunas mousse con chocolate negro pues sustituiría a la nata o a la mantequilla porque es grasa como estos alimentos pero grasa vegetal sería una mousse de chocolate vegana y un poquito más saludable así que buen provecho y nos vemos en el siguiente vídeo en el canal de youtube de sportlife